Cuando venga, ay, yo no sé, ¿con qué le envolveré yo, con qué? Ay, dímelo tú, la luna, cuando en tus brazos de hechizo Tomas al roble macizo y le acunas en tu cuna Dímelo, que no lo sé, ¿con qué le tocaré yo, con qué? Ay, dímelo tú, la brisa, que con tus besos tan leves La hoja más alta remueves, peinas la pluma más lisa Dímelo, y no lo diré, ¿con qué le besaré yo, con qué? Y ahora que me acordaba, ángel del Señor, de ti Dímelo, pues recibí tu mensaje, he aquí la esclava Sí, dímelo por tu fe, ¿con qué le abrazaré yo, con qué? O dímelo tú, si no, si es que lo sabes, José Y yo te obedeceré, que soy una niña yo ¿Con qué manos le tendré, que no se me rompa, no, con qué?